Por aquí, vamos a ver... ¡Hostia, qué susto! Me cago en la... ¡Joder, Dios mío! Acabo de nacer ahora mismo Acabo de volver a nacer ¡Dios! ¡Hostia! ¡Hostia, qué mamón! ¡Hostia, tío, qué susto me ha dado! ¡Es que se me ha... Muy buenas a todos, ACM el Micro Estamos de vuelta con Minecraft con el reto ultra hardcore Vamos por el episodio número 11 No, 12 El episodio número 12, si no me equivoco Ya estamos un poquito más tranquilos Así que... Yo voy a seguir con esto, que lo dejamos a medias Baja para abajo, anda Y dame lo que tienes ¿Tú dónde estás ahora? Yo estoy en la sala de los hornos ¿Pero has llegado ya o estás de camino? Ya estoy Vale, pues voy para allá Es verdad que en el último episodio Dijiste que había una cueva o algo, no sé qué, ¿no? Sí Pues vamos a ver... Vamos a echarle un vistazo Pero no se es muy grande, ¿eh? A lo mejor loco es una mierda de ti No, pues por eso, si es muy grande algo encontraremos Y si es pequeña, pues me vuelvo y sigo haciendo la casa Así que vamos para allá De hecho, necesito hacerme antorchas Necesito hacerme antorchas al lío Vámonos ¿Qué me has dicho? ¿Que te dé mi oro, cabrón? Sí, dame tu oro Eh, esto no va aquí O violaré a tu familia Violemos a sus caballos y escapemos en sus mujeres Eso les confundirá Puto Monty Python A ver... ¿Cuánto te da falta? Eh... Da todo ¡Tómelo todo! De hecho, me dejé el hierro haciéndose arriba Toma ¿Quieres hierro? No, no, no Que es para acordarme Que no es una avea Tengo 64, ¿eh? No, no es para acordarme Si tengo hierro, tengo eso Lo pongo aquí arriba el hierro Un mechero Tutum, tutum, tutum Vale, ¿dónde está la cueva esa? Esto que es la raquita Bueno, en cuanto... Podemos hacer una papelera con lava Pues sí, macho Podrías Tiene una pala ahí de hierro Bueno, ¿qué...? Mierda Esto, quítalo Me está poniendo nervioso, tío ¿El qué? El árbol es asqueroso Venga A tope Va, que quiero hacer algo Quiero investigar Espera, te voy a dividir esto Si va más rápido Oye, me he comido esto rápido ¿Habéis visto? Madre mía, ¿cómo zampa? Zampa bollos Un zampa bollos Toma agüita fresca Agüita fresca ¿Estás ya o qué? Venga, vámonos Agüita... No, se está haciendo No te las comas aún, ¿eh? Espérate a estar en la... En la puerta de la cueva Me voy a comer una ya Y la otra de la dejo No sé Voy a picar mientras por aquí A ver si encuentro algo Cuando estés, avisa Vale Por aquí mismo, venga Súper random, a tope Aquí encuentro oro O diamante o algo Estaría bien Estoy en el 11, ¿no? Sí Va, vámonos No, que quería encontrar algo Antes de que me salgas Vamos Vamos Sí Pues nada, vámonos Vámonos Espérame, espérame ¿Por aquí o por aquí? Ah, por aquí Espérame, espérame Sígueme, sígueme Te he dicho que no te lo comieras todavía No, tengo una aquí todavía Venga, vámonos Estás a 12 de vida, entonces No me tires a agua No te memes Sigue mi culo ¡Sigue mi culo! Sí, estoy delante tuya Ahora no, ahora estamos Semifusionados Está muy lejos esto ¿O qué? Madre mía Pues mira, eso lo pico yo ¡Eh, eh, eh! Quieto parado, ¿qué has hecho aquí? No puedo hacer microsaltos No Madre mía Chunca ahí que no ha cargado Por aquí Vale, espérate un segundo A mí me da miedito ¿Dónde? Ah, ¿dónde has tapado? Sí Vale, pues a ver, déjame Asomar el cogote Un segundo, a ver Hombre, yo voy con los brazos estos extra Creeper Vale, pues es verdad Sube tú Haz una escalera y sube Por aquí no hay nada Son mate rápido y baja O sea, son Un vistazo rápido y No hay nada Voy a poner el torque Voy a ir por el otro lado, eh Cuidado ¡Uah! Araña, viene la araña Cuidado Vale, por detrás nada Madre mía, tío El ratón lo tengo Pero hay como Aguilla, no sé ¡Hostias! ¡Pero que hay ahí, tío! Ten cuidado porque hay una rabín Hay un hueco todavía, eh Ya, pero espérate Es que me va mal el ratón, tío No sé por qué Me tengo que comprar otro Voy a picar la cosa Porque este hace cosas raras Vamos a picar esto tranquilamente Antes de... Sí, tiene un Steel Series Es bastante bueno, eh Sí, bastante caro No te jode Va a haber 50 oretes Tampoco para tanto ¡Ay! No, pero sí Me tengo que pillar uno ya Porque este está en las últimas Me hace... Uy, casi bien Me hace cosas muy raras Me hace cosas muy raras Tengo que darle... A ver, aquí no hay nada Vamos a acabar de pillar esto Me ha visto la araña Es asquerosa ¿Qué ha sido eso, tío? Está... La mato Puedo matarla, eh No, pero espérate Tío, ¿por qué hay más camino? ¡Uh! Ten cuidado, eh Ten cuidado Sí, mola la cueva, sí ¡Uh! ¿Y por aquel lado has ido tú? ¿No había nada por aquí? Eh, lo he tapado Espérate, voy a matarla He escuchado a un Creeper Caer en lava o algo Hace ese... ¡Eh! ¡Y me ha agua! ¿Qué pasa aquí? ¡Todo falso! ¡Eh! Es una... Es un agua ninja En la lava No ¿De la lava? ¿Dónde? En la otra parte... En la puta... En la... En... 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 Enbole cerebral En la otra punta de la cueva En la otra punta de la cueva Estoy escuchando... Es que lo oí, es por ahí Puta Voy a poner luz Que luego... Bueno, araña muerta Gente mala ¿La han matado? Sí ¡Buah! Te han quitado vida, eh ¡Hero! ¡Es toro! Espérate, no te emociones Que la liamos ¡Buah! Mira ahí, un señor... La patita Se le ve la patita ¡Eh! ¿Si te empujo ahora o qué? No, no, no Espérate que hay un creeper ahí Espera, voy a tapar el agua Un segundo Espérate, espérate Voy a tapar la lava No, no No, no, no tapes la lava Que hay un creeper No tapes aún Espera Un momento Bueno... ¡Oh, que viene un esqueleto! Cuidado Y me he quedado sin... Un segundo Vamos a hacer las cosas bien Que por ahí viene un creeper Y un esqueleto Muy bien, muy bien hecho Espérate Fechazo, fechazo Dale Dale Hola Dale, dale, dale Y espérate que... No, no, para, para, para Que hay un esqueleto ¡Esqueleto! Ni caso Ni puto caso Espérate Un momento Esto es la de cebo, eh ¿Dónde está, tío? Hijo de puta Hola Espérate un segundo Voy a hacer la de niño rata Verás ¡Wow! ¿Dónde está? ¡No, no quiero morir! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que viene ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Quítate! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué ibas a darme, cabrón? ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué? Que me has dado, desgraciado No, si estás en 16 Ya, no, no me ha hecho daño Pero me han dado O sea Que sí, que ya lo hubieras en el vídeo Vale, esto pasa De coger ese Que está ahí al lado de De lava Y es un poco Puta Aquí no hay nada ¿De dónde han aparecido los bichos, eh? ¿Estaban aquí encerrados, lo que? Sí, claro Esto era lava, todo Y eso era una cueva sin iluminar Vente aquí Que aquí hay una rabín Espérate ¿No coges las cosas, lo que? Sí, estoy pillando Allí hay oro, eh En la rabín Sí, pero La cuestión es por dónde entrar Es llegar, eh Porque a lo mejor Pasa, haces un puentecito de estos Y te da un flechazo No, no, aquí puentes no podemos hacer Eso está claro Bueno, una araña ahí Pude nada ¿Dónde? Espérate, espérate No la ves, mira Hola Asoma, asoma lo cico Está haciendo la del camper, la ves Toma Estaba haciendo la del camper En plan Ahí están mis dos próximas presas Se van a cagar Y de repente ¡Wow! Flechazo en el ojo Hay mi arquero también ahí, eh ¿Dónde? ¡Oh! Vale, un segundo Aquí Va a hacer la delirio Y su puta madre ¡Oh! Se ha caído ¡Ja, ja, ja! ¡Bringao! Que se cae, que se cae Que se cae ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bringao! El zombi... Déjalo, si se mueren solos Mira, madre mía Esto Esto es una trampa natural Mira esto Funciona sola No tenemos que hacer nada Eh... Voy a tapar esto, ¿vale? Para que no nos venga por la espalda Por si acaso Sí, mejor Voy a hacer aquí Una pasarela Cibeles Que no será la primera vez Que nos pasa Eh... Un segundo Que ahora Si viene un esqueleto Me la puede liar Bastante parda Pero lo que sí voy a poner es luz Vamos a tapar esto Y el oro es mío ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Viene un zombi! Con espada encantada Chaval, no te lo pierdas Vamos a ver Majo Vete para abajo Hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¡No puedes pasar! ¿Viste agua? La he puesto yo ¿De tan arriba? La he puesto aquí Para que no pasara Venga este No, pero mira Cuidado Vienen más, eh Cuidado, cuidado Normal Si es que... ¿Estoy cogiendo el oro? Sí, vale Espérate, espérate Tienes la familia crece ahí, eh Pero si estoy poniendo agua No pueden pasar ¡Ah! Venga Vámonos ¡Vámonos! Madre mía Toda la experiencia para mí ¡Ah! Me revoluciona aquí en un momento Creeper por allí ¿Hay algo más? ¡Uf! Zombie, zombie, zombie No lo he visto pero lo he escuchado ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Cuidado, eh Nos puede caer algo encima también en cualquier momento Y esto no me mola Pues de hecho voy a hacer esto un poco más ancho Porque tenemos que huir Si tuviéramos que huir corriendo Llegado el momento Tenemos que huir de forma segura ¿Y el murciélago este qué? ¿Nos sigue pesado? Lárgate ¿Has visto algo verde ahí? ¿O se me ha ido la olla? ¡O de puto murciélago! ¡Qué susto dan! ¡Venga! Hay flechas ahí abajo ¡Pucho zombie! ¡Hola! Momento, momento Un momento Un momento Vida Un momentico Vale Quiero esas flechas Te subí aquí arriba, eh Quiero esas flechas, tío Bueno Quiero esto Rápido, rápido ¡No, no, no! ¡Buah! Esto es enorme, eh Mira, hay un esqueleto aquí abajo Asómate donde estoy yo, porfa Lo mato, espérate ¿Lo ves? Es que solo tengo una flecha ¿Sabes dónde está? Aquí Este Ya lo estoy viendo Lo estoy apuntando No, se ha movido, cabrón Es una estratega La madre que lo parió ¡Taca! Vale, esto vamos a taparlo En todo el perolo Esto vamos a taparlo ¡No, no! Y así podemos movernos más continuamente ¿Pero por qué has bajado hacia abajo, tío? Pues porque tiene que haber cosas Porque había flechas Y quería cogerla Por arriba mejor, ¿no? ¿Eh? Por arriba mejor, ¿no? ¡Hostia! ¡La madre que lo parió! Vamos juntos Menos mal que no me... Si es que hay oro aquí Espera un segundo Ah, pero si mira detrás nuestra Es que está la mafia ahí, tío ¿La mafia? Sí, tío Está el puto ahí El capone La madre que lo parió A ver, esto para mí No te lo puedes creer Antes se pegó un flechazo Ha pasado Una mierda de murciélago Y le he dado a murciélago, tío ¿Qué dices? Eres lego, la macho Sí, quería matar a un creeper, ¿eh? Le ha salvado la vida ¡No! Capone Yo te salvaré Tenéis que haber dicho Necesito antorchas Bueno, espérate ¿Qué tengo? ¿Tengo para hacer? ¡Buah! Están ahí... Pero un montón, ¿eh? Tío, el ratón este Me voy a acabar muriendo Por el puto ratón, macho Vente aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás? Abajo ¿Has tapado? No, mírame Aquí Toma Toma Hostia, se ha gasto un montón, ¿eh? Pásame antorchas, anda Ahí te voy a hacer Y ahí hay un creeper ¿Lo ves ahí arriba? Pero déjalo No le hagas nada por ahora No me ha visto ¡No! ¡Déjalo! Pobrecillo Que no nos ha hecho nada Dame luz ¿Pero qué haces? Deja de derme ¡No, no, no, no! Te quito dos corazones, ¿eh? No, uno, ¿no? ¡Dios mío! No, uno, uno Es que te ha metido delante, tío No, pero tenemos oro ya Pero deja de picar al aire, macho La madre ya que te trajo Dame antorchas Ya te dan torchas No me has dado nada Que sí, coño ¿Dónde están? Que no me has dado nada Que tengo una Pues están por aquí tiras en el suelo Aquí no hay nada No hay nada, está ahí Bueno, vámonos Hay experiencia, tío Y deja de picarme ya, tío No, te has metido delante Ya verás el vídeo Ten cuidado No voy a ver tus vídeos, tío Que te doy reproducciones A ver, es por aquí ¡Ey! Echa agua ahí Espérate unos segundos Antes de pasar y todo eso Porque... Echa agua, echa agua Por si acaso el server da un lagazo o algo Pero no me la quites Es que se me abrió el verde ¡Hijo de...! ¡Y me la robas, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta de robo! No se jode Te voy a dejar mi agua Mamón ¡Cabrón! Sí, soy más rápido que tú Uy, ¿esta luz? Ah, ahí Cuidado, aquí Cuidado que esto está Ahí hay un hueco grandote Esto está abierto Aquí hay que tener ojete Cubierto, sí Vale, espérate Esto voy a taparlo Vale, nada Buah, estamos más vendidos aquí No, esto está hecho, tío Esto está muy hecho Vale, necesito bloques, bloques, bloques De esto Y nada, vale Puto ratón La madre que te parió Estás quieto ya Era guay, porfa Ahí, ahí También Espera, espera Poco a poco ¡Hop! Vale, cuidado, eh ¡Oh, más oro! Cuidado Hostia, oigo bichos, eh ¡Hijos puta! Digo, oigo bicho Y salí corriendo ahí A picadar como un loco Es mío Están por aquí Pero ahí tiene que haber otra cueva Porque... Ah, no, es por ahí arriba Sí, sí Pero no piques, desgraciado Oigo bichos Voy a la muerte A ver Has puesto luz por aquí abajo No, no, de aquí no es ¿Seguro? ¡Se han engañado! Pues... Tiene que haber otra cueva Por aquí arriba Pero... ¡Oh, mil zombies! ¡Hasta luego! Yo lo siento Pero yo me largo de aquí ¿Dónde? Lo he escuchado No, pero tienen que estar En una cueva al lado o algo No están conectadas Así que por ahora Vamos a pasar un poquito Vamos a ir por aquí ¿Por aquí había más camino? ¿Dónde está la muerte? Ahí voy Espera Espérate, espérate A ver Aquí falta luz Vamos a ir por aquí arriba Pero coge carbón Porque yo... Me falta para hacer antorchas Sí, la verdad es que sí Pero como... No sé Paso un poco de pierna No debería, pero... Joder, mancho No te vayas tan rápido Que voy a morir ¿Por qué? Porque me siento solo Y no tengo a nadie Vas a morir Pero es que si me quedo contigo El que va a morir soy yo No para de darme Vale, por aquí he tapado yo Hasta aquí me he cagado Aquí arriba Si no hay nada No hay nada Vale Entonces vamos por ahí Nada, nada Hostia Estoy escuchando ahora Otra vez Quieto, eh Hay un pulpo, tío ¿Qué coño hace un pulpo ahí? ¡Wow! Con toda el agua Espera, espera, espera un momento Mira, mira, hay pulpos, tío Mira aquí abajo Hostia, casi me caigo, macho Sube Sube Hay un... Un zombi Y no sé qué más ¿Dónde hay un pulpo? ¿Hay un pulpo aquí? Míralos, tío ¿No los ves? No ¿Dónde? Esto es una salida al mar, creo, entonces Sí, creo que es al mar, eh Pues vamos a... Vamos a tapar No, no, espérate Vamos a ver qué hay Te vas a ahogar, ten cuidado No, no, se lo voy a sumar al hocico A sumar al hocico Te habrá dado un zapatazo en el hocico ¿Qué pasa? Lo oceanographic Lo oceanographic Madre, que te parió Baja de ahí, anda Estoy... ¿Por dónde has salido? Dios mío El co-perfil este ¿Qué has hecho? Bueno, voy a dejar el bicho este Ten cuidado porque Yo es que paso de meterme ahí Es que tengo arco Pero es que había creepers también Por aquí Vamos a ver Hostia, qué susto Me cago en la... Joder, Dios mío Acabo de nacer ahora mismo Acabo de volver a nacer Dios Hostia Hostia Hostia, qué mamón Hostia, tío, qué susto me ha dado Es que se me han puesto... Que viene un zombie detrás tuya, eh Uh Se me han puesto los dientacos delante, macho Que el tío se pensaba que era... Que el tío se pensaba que era dentista o algo de hecho ¡Mírame las carias y límpiámelas! ¿Te ha dado? No, pero está ahí... No, pero está ahí... Está muerto ya Sí, sí, está muerto Espérate un segundo, anda... Una araña creo que hay por ahí, eh... Espérate un momento No bajes algo... No, es un picharraco de estos Puto arte, tío Hay que tapar esto, eh Falta uno allí Estoy en ello ¿Qué ha pasado? Te he escuchado un golpe, eh No Bueno, sí Se habrá caído un zombie o algo Como un clipe Ahora, ya está Y esto es como... ¿Lo has matado a los zombies? Eh, aún no sí Me lo voy a tapar ahí Eh, ¿qué pasa? Se he tapado todo No Ahora Vale, pero sigue saliendo, eh Sí, pero espérate que se tiene que ir Vale, joven, ya que estás aquí Hace una fortaleza enana Y nos quedamos a vivir Madre mía Es que sigue saliendo, tío ¿Qué pasa aquí? ¿Quién... ¿Qué tiene problemas de incontinencia el mapa o qué? No te pongas a hacer eso de espaldas No te pongas a hacer eso de espaldas ahí a la cueva Porque te van a dar Por el... Aquí Por el cacas Sí, tío, por ahí Justo por ahí ¡Ah, Dios! ¡La mafia! ¡Hostia, hostia, vámonos! Aparta, aparta ¿Lo has visto? Sí, sí lo has visto, sí Estaba uno de cuero ahí Un momento, un momento Hola, hola ¿Dónde están? No, no, voy a dar... ¡Guau, está ahí! ¡Está tú equipado! Para, 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 para Un momento, espérate ¡No, no! ¿Quiere subir? No, pero espérate un segundo ¿De aquí nos ve? Un momentito, eh Es que yo le puedo dar con el arco, eh No, 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 está ahí Espérate, no, no... ¡Joder, qué susto, tío! Está ahí ¡No le doy! Ya está, muerto Vamos a matarlos ¡Leroy! No, 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 no Aquí, Leroy, nada Un momento, un momento Están ahí, están ahí ¡Viene, viene, viene! ¡Y viene! ¡Y viene! Vamos a hacer las cosas bien Que no quiero sustos ¡Joder, macho! Esto es enorme, eh Sí, tío Aquí tiene que haber de todo ¡Madre mía! ¿Nos queremos vivir aquí? ¡No! ¡Guau! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Pues viene con una pala, tío! ¡Pero no me da miedo! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Palazo! Escucho paticas, tío De zombi por ahí ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Un arquero Kani! ¡Con la familia! Vale, espera Ten cuidado ¿Dónde está? Pero viene, eh ¡Usted, sí, sí, viene! Vale Pues hay que hacerle otra vez La encerrona No, no, espera Si es fácil matarlos así ¡Pero, eh! ¡Pero no te vayas, cabrón! ¡Cobarde! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Eh! Se ha ido por otro camino, cabrón ¡Mierda! ¡Mierda! Me has visto que nosotros Él conoce las cuevas ¡Conoce el lugar! ¡Estamos muertos! Es que todo está lleno de huecos, eh Por ahí Se han ido Es que se han ido por otro lado Cuando ve que no puede Intenta buscar Hay un creeper por ahí Un zombi Bueno, voy a intentar Está aquí, está aquí Se ha caído al agua ¡Ja! Es tonto Se ha caído al agua Están ahí las familias, tío Espérate un momento ¿Les estás dando tú? ¿Desde dónde, eh? Desde abajo Ven, 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 ven ¡No! ¡Mierda! Me está aquí, tío ¡Madre mía! No me ha dado ¡Madre de Dios! Soy un top pro ¡Esto es muy fácil! Tiro, eh Esto es muy fácil No me ha dado ni un golpe, macho Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Que estoy... Vuelve, vuelve Que estoy escuchando más arqueros Lo he matado, tío Y estaba encantado El cabrón y todo Pensaba que me iban a dar ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¿Puedo salir? Espérate, no Espérame un segundo Espérate, espérate ¡Está ahí, está ahí! Sí, sí, déjalo, déjalo ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! El Dream Team Nos llaman Aquí, nada Esto hay que taparlo, eh Hay más todavía, eh Sí, pero espérate un segundo Que tapar agua Antes de buscarlos Necesito ayuda, eh Voy, voy, voy ¡Hostia, una maña! ¡Corre, corre! No, de hecho Hay algo que se nos ha olvidado Desde el primer episodio Debes coger leche Cierda Debemos explotar a las vacas Y para algo están, tío No, pero no digo ordeñarlas Digo poner una TNT ahí Que exploten Y la leche que cae al suelo La cogemos ¡Joder! Vale, hay un creeper por allí Esquereto Estoy escuchando Esquereto Y no sé dónde Es que no sé dónde está, tío Estas construcciones más raras, tío Espérame Parece que la ha hecho Erobrine Espérame Mira, es que ¿Tú ves eso? Va a hacer un pezón, tío Pero para adentro Estoy escuchando araña, eh Sí, es que hay una ¡Oh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Dónde está? Se ha caído Pringa ¡No! ¿Está muerta? Sí Vale, ¿cómo? Se ha encontrado con... ¡Ay! Mierda Se ha encontrado con... ¡El Endir! Vale Se ha encontrado con... Por aquí es donde estaba escuchando un arquero Así que ten cuidado Ese creo que lo mate No, pero he escuchado antes El... Lo que es y cicos Pero es... Necesito esto Vale Vale, 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 vale Cuica Que antes me la he dejado O la has tapado tú ¡No, no! Una tapes esa Te la cojo yo Cuidado que hay un creeper ahí abajo, eh ¿Dónde? Allí abajo, ¿no lo ves? Por donde está el agua Va a subir ahora Ten cuidado Y un arquero Vale, pues eso Cuidado Vale, cuando pase Le doy la ropa Están ahí, están ahí Están... Vienen a por mí ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Uff! Medio corazón Ha soltado un arco, eh Sí ¡Oh! ¡Que hay otro! 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 ¡Pero usa la espada, tío! Lo tienes delante ¡Madre mía! La alarma aquí ¡La alarma aquí no! ¡No me jodas! ¡Madre mía! Vamos a... Vamos a encerrarnos Y seguimos en el próximo Porque esto está... Estás tú que me quedas Bueno, de oro tengo bastante He pillado bastante Yo tengo 17 Y tú también tienes que tener un piquete Así que... Vale De lujo Bueno, gente, pues lo dejamos por aquí A ver cómo salimos ahora Eso va a estar también Y yo estoy sin antorcha Así que... Vete haciéndome unas cuantas Like y favoritos Si os ha gustado el vídeo Suscribíos cagando leche Si queréis más Compartidlo con vuestros amigos Y como siempre Mil gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Aur!